Bueno, pues bien acompañadas que estamos ahora, Nuria. Aquí seguimos de directo en el set de BadajozDirecto.com. Bueno, pues con la compañía de Nacho y de Chema, bienvenidos. Ellos son componentes de Turuta Madre. Felicidades, me ha gustado muchísimo. Muchas gracias, muchas gracias. La verdad es que teníamos muchas ganas de soltarlo ya. Ha sido complicado, ha sido un año complicado y teníamos muchas ganas de soltarlo. Bueno, una murga que nació en el año 2020, o sea que, bueno, de chiripa pudisteis actuar en el teatro. Y bueno, que tenéis mucho nivel, ¿no? Por lo menos lo que a mí me ha parecido. Nuria, ¿a ti qué te ha parecido? Están muy, muy graciosos. Un poquito en la línea de un personaje que levanta a la gente, un tanquillo para terminar, que eso siempre te pone como lerele. Mucho ritmo y muchísima, muchísima crítica desde el inicio. Y una cosa que a mí me gusta mucho también es un personaje metido desde el principio hasta el final que es que te mete dentro, te lo comes. Mucho bonito el personaje, sin polémica y sin nada. Sí, ¿verdad? Sí, sin marrones. Nos salió así de repente, como, ¿de qué vamos? Yo qué sé, de esto mismo. De manifestantes, sí, sí. De box, sí. Como, las mejores cosas pasan así. Así de improvisado, y vamos, casi todo el repertorio ha salido también de improvisado. Sí, no te la quitas el drag. ¿Algunos de vosotros procedíais de otras agrupaciones, Nacho? Yo, por ejemplo, vengo de S.L. Espíritu, un saludo para mi espíritu, que los quiero más que nadie, siempre en el corazón. Y yo, bueno, pero soy amigo suyo desde siempre. Y la verdad es que muy contento este año por volver al teatro después de haber estado en la calle y tal. Se agradece. Pero es como si no hubiera entrado nuevo, porque estaba allí todo el día con ellos. Claro. Pero ha habido más gente que ha entrado también. Por ejemplo, ha entrado Santi, ha entrado Fran, ha entrado Isi. Y la verdad es bastante bien. No hemos querido completar el grupo, solo lo hemos querido completar con amigos. El grupo de amigos y ese es el único requisito, que sea del círculo. Eso es buena gente. Y se le toma buena gente. Da igual ya que cantes bien, que cantes mal. Tampoco queremos, no queremos destacar por lo bien que cantamos, sino por lo bien que nos lo pasamos. Claro, claro. Por lo bien que lo hacemos pasar también. Eso lo dejan ver en redes sociales, Rebeca. No sé si tú estás pendiente de eso, pero están siempre que soy comida de amigos, barbacoitas por aquí, se lo pasan mejor que tú y que yo juntas. El community, el community. Aquí me ha tocado, no quedaba otra. Tú que tienes un móvil más grande, pues ya está, el móvil grande. Ya está, no queda otra. Y este año, Chema, habéis venido para pedir libertad, ¿no? Sí, un poquito sí. Y aparte de que el tipo viene muy bien por el tema de la cacerolada que hemos tenido. En Madrid, el barrio Salamanca. Yo creo que también es con un doble sentido en el aspecto de que, joder, perdona la palabra, pero, joder, ya es hora. Ya es hora de que disfrutemos, ya es hora de salir, ya es hora. Ya lo necesitamos. Ya lo necesitamos. Pero hemos pasado mal, hemos tenido hasta última hora, no sabíamos si íbamos a poder salir por el tema del COVID. Ha habido en las últimas semanas un nuevo brote. Tuvimos uno, tuvimos para los ensayos en Navidades, a mitad de Enero y ahora el último. Se ríen de vosotros, pero vamos, que están igual que vosotros. El año que viene está afuera. Buenas noches, pasa, pasa si quieres. Hola, buenas noches. Si aquí hay sitio para todos. Yo soy Ismael, encantado. Yo soy el nuevo, venía de ensayo. Te lo presento al gimnasio. Creo, Ignacio era, ¿no? Nos hemos visto por el local algún día. Sí, sí, estoy riendo, pero hemos ensayado tres días juntos. Sí, sí, por teléfono. Y no por nuestra culpa, ¿eh? No han podido pintarte la barba desde el Vega. No se le escucha porque si no le ponemos el micro. Bueno, que menudo repaso también que habéis hecho a la actualidad nacional. Ha habido letras, bueno, para todos. También para el alcalde Miguel Celdrán, el mejor alcalde para vosotros. Bueno, tengo por aquí apuntado la Casa Real, Mario Vaquerizo, muy bueno. A Bélez, a todo el mundo. No hemos querido dejar sin nombre a nadie, la verdad. Nos gusta decir nombre y apellido y yo creo que da juego y es divertido decir nombre y apellido. Por curiosidad, ¿qué puesto obtuvisteis en 2020? Creo que tuvimos, me parece que fuimos, pasamos a semifinales y de semifinales nos quedamos... Ahí, ahí, ¿no? No, nos quedamos, no para entrar, pero nos quedamos ahí entre los que estábamos ya al fin, los que no se seleccionaron, pues estamos ahí entre medias. Los doce quedaron. Una buena posición para un primer año al fin de cuentas. Muy buena, por eso lo pregunto. Bueno, este año es más difícil, si cabe, pasar a la final, que es de seis además. Pero bueno, el gustazo ya lo habéis tenido esta noche, ¿verdad? Sí, no es tanto, sinceramente no buscamos en ningún momento competir por una final, simplemente nuestro premio era podernos subirnos todos y nosotros ya hemos ganado. Nosotros nos da igual si pasamos, si no pasamos, como si quedamos los últimos. Nosotros ya había que salir, había que tirar para adelante, había que empezar a avanzar y lo hemos conseguido. Nosotros ya hemos ganado. ¿Tenéis planazo para montar la manifestación en la calle ya? ¿Cómo planazo? Planazo de salir con la manifestación a la calle, los bares... Vamos a hablar con Paco Tabare a ver si se anima también con nosotros. Yo lo que pasa es que, y vamos a salir a protestar, yo lo que pasa es que mañana tengo que hacerme el entrecejo. Que es que, es verdad, parece la gaviota, me la he dejado por la actuación porque parece la gaviota del PP, digo... Te ha venido al pelo, ¿no? Nunca mejor dicho. Yo mañana tengo que ir a la finca a echarle de comer a mi ganadería extensiva y la verdad es que... Extensiva, dices. Y tengo que ir con el caballo. Bueno, y lo del nombre de Truta Madre, ¿de dónde viene eso? A ver. Pues, si te digo la verdad, esto es la cosa de las democracias. Es que al final siempre salen los más votados. Salen los más votados sin sentido ninguno. Estábamos en un bar ya cuando se... Es así, tal cual, ¿no? A la calle. Sí, sí, además mi caballo Cayetano lo voy a sacar en todos los carnavales. Perdona, tenemos a Cayetano y por aquí me dicen que este se llama Isabelita, en honor a Ayuso, claro. Guapo mi Cayetano. Tiene unos huevos. Precioso. Gracias, chicas.